En esta ocasión presentamos un proyecto curado por Sofía Martínez del Campo, a quien agradece su presencia, y que muestra una faceta, obviamente una de las culturas más importantes de la historia de la cultura de México, que es la cultura maya. Repito, y si me gustaría aclarar esto, es la idea de su amparo, el presentar, tanto dentro de su colección permanente como su programa de exposiciones temporales, este abanico de la historia de la cultura mexicana de los últimos, de los tres mil años. Es por esto que estamos programando tanto exposiciones de contemporáneo como exposiciones de hispánico, y en su momento también presentaremos exposiciones de arte moderno, arte moderno mexicano, de colonial y siglo XIX. No es una selección de piezas, digamos, seleccionadas siguiendo una temática específica, sino el propósito es mostrar estos mosaios de jade restaurados, que han sido recuperados en el área maya, en el año 1952, con el hallazgo de la triunfa de Inchanal, Pacal de Valente, y que han sido restaurados en ocasiones anteriores, dejando de lado en ocasiones... Dejando de lado, parte de la información del contexto geológico, y parte de las teselas, que son los pequeños carmenes que se conforman con un mosaios. Evidentemente, si en un mosaios se retiran parte de los materiales que lo constituyen, cambia la gisonomía de los rostros, y es por ello que en este proceso de restauración del proyecto Máscaras Funerales de Lina, la prioridad principal es la recuperación de los valores originales de los mosaios. Llevo a cabo la impresión en impresoras 3D, con polvo y cóxico pigmentado, la reproducción de estos objetos. Cuando ustedes vean la humanidad, no van a dar crédito de verdad, de la apariencia, del resultado, las dimensiones, las proporciones, las formas y los colores son igualitos a los originales. Entonces, vale la pena hacer una visión en particular de este aspecto, porque generalmente las exposiciones de los objetos fascinantes no son muy apreciados, en este caso son objetos extraordinarios, que sí nos permiten dar a conocer el simbolismo de esta orden habitual.